Bienvenidos a este tercer bloque de la jornada, en el que dedicamos todas las semanas de forma íntegra, al chocolate Estrapa Palencia, con buenísimas noticias, porque los de Alejandro Martínez ganaron el tercer y el cuarto partido, y el cuarto partido han forzado el quinto, se jugará mañana en Oviedo, la plantilla, ya está, en tierras asturianas, vemos imágenes del entrenamiento de esta mañana, aquí en el pabellón municipal de los deportes, y hoy vamos a charlar con el entrenador Alejandro Martínez, con Jordi Grimau, y también con Quique Garrido, ellos tres nos van a contar cómo está el equipo, cómo viven ese quinto partido, cómo han vivido el tercero y el cuarto, antes de nada, analizamos los dos partidos y vamos directos con ellos. El chocolate Estrapa presentó su candidatura a soñar con la ACB, ganando los dos partidos del fin de semana a Oviedo, 64-60 y 91-81, han forzado el quinto encuentro, a Karo Cruz mañana martes a las 9 de la noche, el que gane en Pumarín estará en semifinales. Ahora mismo no se me pasa por la cabeza, no pasa, ahora mismo se me pasa por la cabeza jugar mejor el martes a tope y ganar el partido en casa. Pese a que hemos defendido fatal la línea de tres puntos, creo que hemos trabajado muy bien en el rebote, hemos trabajado bien el tiro libre. Fin de semana de galones para Urko Otegi, el más valorado de Palencia en ambos encuentros, sumando 36 ítems en el segundo partido. No se oye destacar nada, creo que ya lo ha destacado el público con la ovación que le dio. Oviedo intentó imponer su físico y mandar en la pintura gracias a él, pero la entrega de Palencia les llevó a decantar la balanza en los dos partidos, dignos de play-off y no exentos de polémica. Nos han ganado, creo que justamente hoy, hoy sí. Pumarín será determinante y la peña Basquet Morao organiza viaje para mañana. Palencia ha ganado todas las temporadas al menos un partido en Oviedo, en Liga Regular o en Play-offs. Mañana la veteranía intentará imponerse al físico. Pasamos ahora a escuchar a los protagonistas. Quique Garrido, Jordi Grimao y Alejandro Martínez, dos jugadores y el entrenador, nos cuentan cómo vivieron esos dos partidos, el tercero y el cuarto. Tuvimos un inicio de nervios, ellos sabían que tenían que salir así, salieron a por el partido y nosotros nos costó, pero la verdad que en el primer cuarto tuvimos un lapsus, digamos, en los primeros cinco minutos, pero luego el equipo se repuso y en casa sabíamos que teníamos que sacarlo y así lo hicimos. Bueno, en Play-offs todos los partidos son así, no solo en Leboro, en todas las categorías. Y bueno, son partidos que no tienen nada que ver con la Liga Regular, ni lo que haya pasado en la Liga Regular, ni nada parecido, ni siquiera lo que haya pasado en el partido anterior, aunque realmente el partido uno y dos han sido casi clones del tres y cuatro. El uno se pareció mucho al tres, el dos al cuatro. Así que bueno, son partidos duros, complicados, con los dos equipos tratando de buscar alguna cosilla que pueda, digamos, beneficiarte con respecto al juego del equipo rival. Pero bueno, suelen ser partidos más de corazón que de cabeza, aunque los entrenadores intentamos que sean un poquito más cerebrales los partidos. Al final prima mucho el corazón y el ambiente cuando juegas en casa y creo que los partidos han llevado guiones similares, tanto en Oviedo como aquí. Y bueno, ahora falta uno que es una incógnita absoluta. La verdad que era un partido complicado, veníamos de perder los dos partidos en Oviedo, más el de Liga Regular, pues tres partidos seguidos, perdiendo contra el mismo equipo. Y bueno, la verdad que el segundo partido de Oviedo fueron superiores. Bueno, teníamos un poco esa expectativa de ver si seríamos capaces de competir, de contrarrestar un poco su nivel físico. Y bueno, creo que fue importante, ¿no? Un partido muy sufrido, muy trabajado, de mucho orgullo. Creo que nos vino bien para jugar mejor el domingo. Salimos con las cosas más claras, la mente más tranquila. Evidentemente íbamos un 2-0, a ganar el tercero en casa, pues a veces pesa en la cabeza, pero lo hicimos y ya al cuarto jugamos más liberados. Y la verdad que, bueno, ellos tuvieron opciones al final, que se pusieron arriba, falta de cuatro minutos, pero el equipo otra vez reaccionó. Y sacamos otra victoria y nada, para el quinto. Yo creo que todas las victorias, bueno, todo en la vida suele ser una parte tuya y otra parte, sobre todo donde hay competición, una parte tuya y otra parte de, bueno, que el otro rival falla, ¿no? Yo creo que ellos estuvieron muy bien, muy bien, excelentes, diría yo, en el rebote, en los primeros partidos, estuvieron muy bien en defensa. Y aquí quizás fue al revés, hemos sido nosotros, no hemos dominado el rebote, porque no tenemos capacidad física para dominar el rebote como sí lo hacen ellos, pero creo que mentalmente fuimos un poquito mejores. Pero ya da igual lo que haya pasado en los cuatro primeros partidos, es historia, lo único que han hecho es provocar un quinto y en ese quinto, bueno, puede pasar cualquier cosa. Bien, fue otro tipo de partido, igual duro, pero sí que estuvimos más sólidos jugando, y con más facilidad, que era un partido un poquito menos sufrido, parecido al que vivieron ellos en el segundo partido de Inoviedo, quizás ellos ganaban con más solvencia, pero bueno, esos ocho o diez puntitos que al final sacamos, bueno, permitió relativamente un final más pausado y bien. Tenemos lo que queríamos, hemos conseguido empatar la eliminatoria, bueno, tenemos poco que perder, ahora solo nos queda ir a obviado a competir, son favoritos, están en casa, ahora mismo tienen mejor equipo, han invertido muy bien en la segunda vuelta, han fichado cuatro o cinco jugadores de primer nivel, bueno, está la patata en su casa ahora. Les preguntamos también por las claves de estos partidos y por las cosas que han podido mejorar en el tercero y en el cuarto respecto al primero y al segundo, esa mejora notable en el rebote, les preguntamos también por el porcentaje desde el perímetro, varias de las claves las analizamos junto a ellos. Está claro que ellos, los dos primeros partidos, nos pasaron por encima en esa faceta, la verdad que fue la máxima prioridad, que si estábamos igualados en el rebote, tendríamos las opciones de partido y ha sido así y nada, mañana hay que hacer lo mismo en el rebote y en ataque igual, a seguir confiando con el tiro exterior, con el juego interior, todo igual. Aunque lo creamos y todo lo que queramos dar para darnos ánimos y tal, la realidad es la que es, la realidad es que son más altos, que son más físicos, que son más jóvenes y que van a jugar en casa, entonces nosotros vamos a tener que hacer un esfuerzo muy muy grande, porque ya lo dije en la rueda de prensa pospartido, no somos favoritos, son favoritos ellos que juegan en casa y el factor cancha se está viendo que está siendo muy importante, lo es en todas las series de todos los playos que se juegan en todos los deportes y nosotros tenemos que tratar de hacer nuestro juego, nuestro trabajo y no venirnos abajo si ellos consiguen un parcial importante a favor, porque en los dos partidos aquí ellos han empezado dominando y al final nosotros poquito a poquito nos hemos metido en el partido y hemos conseguido ganar y esa tiene que ser un poco la idea, minuto a minuto tratar de convertir el partido de 40 minutos en 40 partidos de un minuto y ir ganando cada minuto, irlo ganando o tratando de estar cerca en el marcador, no permitir que ellos hagan parciales muy importantes, porque está claro si ellos hacen un parcial de un 8-10-0, va a parecer que es un 20-0 por el ambiente que se respira en su pabellón, así que tenemos que tratar de hacer las cosas bien, de no hacer demasiadas tonterías en ataque y no equivocarnos en defensa, yo creo que nos equivocamos muchísimas veces en este cuarto partido y permitimos demasiados puntos gratis que son los que tenemos que evitar. El rebote es algo un poco subjetivo, porque hay días que aunque estés muy mentalizado, vas a por ellos, se escapan y te hacen una sangría, lo hemos controlado bien, ayer en la segunda parte creo que solo nos cogen tres, siete en la primera, bueno, lo normal es que nos vayan a coger, por la superioridad de la que hablamos, pero si conseguimos meterlos en un cauce normal, que no sea ninguna sangría como la que vivimos ahí en Oviedo, bueno, está dentro de los límites que podemos controlar. El baloncesto son rachas, todos los jugadores tienen días buenos, malos, pero está claro que no se puede ganar solo tirando de tres, entonces yo creo que Alejandro también nos lo dijo, que teníamos que ser más verticales, ir más al aro y ha sido así, la verdad que en porcentajes de dos, los dos partidos en casa hemos estado muy bien. Llevamos ya antes del playoff unos partidos con menos aciertos, es verdad que desde que llegó Alejandro hubo unas semanas un acierto muy alto y bueno, se está equilibrando la cosa, no era ni tan normal encadenar esos seis, siete, ocho partidos que cogimos con mucho acierto de muchos jugadores y tampoco es habitual lo de ahora, está costando un poquito más, los porcentajes son más bajos, bueno, hay más presión, las piernas pesan un poco más, es normal, tampoco ellos están teniendo un gran acierto, están siendo partidos de generalmente de pocos puntos, así que bueno, esperemos, si tenemos la suerte de estar acertados en el triple, para nosotros lógicamente es un punto a favor. Tenemos que seguir tirando, Andrés tiene que seguir tirando, Sergi tiene que seguir tirando, digamos que son los que nuestros mejores tiradores y que no están metiendo ahora, tienen que seguir tirando, o sea, yo en el momento que veo uno de ellos que tiene un triple para tirar y no lo tira, se va al banquillo, porque yo eso es lo que no quiero, que se nos encoja la mano, que tengamos un tiro claro y no lo hagamos, si hay un tiro claro hay que hacerlo y tener la responsabilidad de asumirlo. Una de las grandes claves del partido va a ser el cansancio, cinco partidos en poco más de diez días, tres partidos en poco más de cinco, por delante mucho cansancio ante un equipo que es más físico y más joven, puede llegar a condicionar lo que ocurra en la pista, eso sí, les preguntamos a ellos cómo están, cómo van las piernas de los jugadores y también nos lo cuenta el entrenador. Yo creo que si el partido durara 20 minutos, igual teníamos más opciones, pero va a durar 40 porque así lo pone el reglamento y ahí creo que tenemos, vamos a sufrir mucho, hay que ser realistas y vamos a sufrir y vamos a pasarlo mal porque, repito, el partido se nos puede hacer largo porque ellos físicamente son mucho mejores que nosotros, pero también lo eran ayer y también lo eran el viernes y supimos sacar el partido adelante, en el primer partido allí competimos muy bien y al final, bueno, se nos escapa por pequeños detalles, en el segundo no, en el segundo yo creo que ellos fueron claramente superiores, no solo al final, sino desde el principio del partido estuvieron mentalmente mejor que nosotros. Cansados seguro que llegamos todos y es evidente que nosotros somos un equipo más veterano, con más años, te da alguna ventaja a nivel de experiencia en algunos momentos del partido, pero es verdad que ellos, aparte de que atléticamente y físicamente tienen muchísima superioridad, seguramente son el equipo más físico de la liga con diferencia, bueno, son más jóvenes, más atléticos, más fuertes, es evidente que en ese aspecto tienen una ventaja bastante fuerte. Yo creo que en un quinto partido, aparte de esa exuberancia física que en ellos es muy muy importante, entrarán en juego otros valores, otras situaciones, repito, va a ser el partido probablemente de mayor corazón de los cinco, en el que el corazón tenga una incidencia más marcada, pero bueno, los entrenadores vamos a intentar, o yo por lo menos voy a intentar que en el aspecto táctico pues haya cosas que sabemos que podemos hacerles daño, que se hagan bien hechas, que no cometamos los errores del domingo, pese a la victoria cometimos muchísimos errores tácticos y ofensivos y defensivos y eso es lo que tenemos que tratar de mejorar. Y en menos de 24 horas estarán jugando ante la Unión Financiera Oviedo, va a organizar viaje importante, la Peña Básquet Morao, pueden ponerse en contacto con ellos si quieren viajar para que les cuenten todas las condiciones y les preguntamos por ese partido, por el del martes, ¿cómo lo ven? ¿qué puede ocurrir? Los escuchamos. Si me peleara con Mayweather, me dieran a elegir entre una partida de ajedrez o un combate, pues yo elegiría el ajedrez, lógicamente a golpes no tengo nada que hacer, entonces cada uno plantea su estrategia en función de sus virtudes, ellos su juego es físico, arrollar, apretar y nosotros tenemos que buscar otro tipo de estrategia para poder contrarrestarla y todo eso forma parte del baloncesto, todo es baloncesto. Está claro que al final son muchos partidos y tienes que ir buscando estrategias y cositas para detalles que al final pueden cambiar un partido y una eliminatoria. Pero una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. La teoría me la sé, la teoría me la sé y te la sabes tú y el cámara y mi madre que está en Tenerife, todos no sabemos la teoría. El problema es la ejecución y que el otro equipo también juega y que Carlos Marcos no empezó ayer. Carlos Marcos lleva una carrera como entrenador a lo mejor corta pero como jugador larguísima, extensísima y con logros muy importantes en su trayectoria y como entrenador está dando muestras de tener unos conocimientos sobrados de esto. Aparte Javi y su ayudante también ha sido un grandísimo jugador y están haciendo un trabajo espectacular con Oviedo y bueno, en la teoría yo sé lo que hay que hacer para ganar. Ahora falta ejecutarlo bien y claro, pero es que el otro equipo también juega y también tiene un potencial tantos jugadores como, vuelvo a repetir, como técnicos muy muy importantes y además juegan en casa con lo cual, bueno, vamos a ver qué pasa. Y también hablamos de Pumarín porque es una de las canchas importantes de la competición por su ambiente pero también un lugar bonito donde ganar. A mí me gusta ganar en cualquier sitio no especialmente en una cancha o en la otra porque creo que cuando sales a un campo haya la gente que haya en la grada a tu favor o en contra siempre tienes que salir a ganar pero no produce especial satisfacción ganar aquí o allí produce satisfacción ganar, ganar y por encima de ganar para mí ganar no es lo más importante competir y darlo todo porque nosotros si mañana lo damos todo pero no ganamos porque el otro equipo juega mejor o porque estamos desacertados pero lo damos todo yo me voy a ir muy contento a mi casa. Esperamos un ambiente como los dos partidos anteriores incluso un poquito más seguro que nos dirán de todo nos pondrán mucha presión pero el equipo está bien mentalmente, físicamente estamos bien yo creo que llegamos muy bien al quinto y vamos con muchas ganas de ganar o sea, la victoria está en la mente de todos y la vamos a sacar. Es un campo muy pequeño, caliente con la gente muy cerca y bueno creo que hay cierta rivalidad y he llegado aquí hace poco pero sí que veo que hay bastante hostilidad al menos con los partidos que hemos jugado nosotros nunca nada fuera del respeto y de lo habitual pero sí que es un campo hostil con un ambiente bonito y en contra pero bueno es agradable es agradable ver campos llenos y ver gente que anima a su equipo así que bueno espero que disfruten de un buen partido. La Peña Basket Morao de nuevo organiza viaje a Oviedo los jugadores estarán acompañados y se muestran agradecidos con el apoyo de los aficionados. Aprovechar que el desplazamiento es fácil para ellos y todos los que puedan venir bueno puede ser el último partido quizá no que lo disfruten que vayan con la mentalidad de disfrutar pase lo que pase y bueno de estar con nosotros vamos a luchar a morir como hemos hecho aquí y a darlo todo como te decía tal como dio la temporada llegados a este punto creo que no tenemos nada que perder la afición siempre nos ayuda evidentemente mañana van a mañana van a Pumarín lo van a pasar mal porque les dirán de todo pero bueno ellos nos apoyan y con su aliento pues siempre la victoria está más cerca. Pero repito si no ganamos tampoco tenemos que hacer un drama ni ni qué malos son estos chicos ni qué malos este entrenador ni no yo creo que el equipo el equipo el club ha hecho una grandísima temporada llegar a un quinto partido ya es un premio increíble ganar ya sería bueno pues otro premio más pero creo que que tanto la peña como todos los aficionados habrá muchos que no podrán ir porque el miércoles hay colegio y es un desplazamiento corto pero bueno al final son casi tres horas para ir partido y tres horas para volver y llegar aquí muy tarde y estamos en época de exámenes también hay que recordar que los críos tienen exámenes y y los que están preparando ya la EBAU pues estarán ya los pobrecitos asustaditos con todo eso yo creo que lo más importante es que la gente se sienta satisfecha del trabajo y que y yo desde mi parte yo apartar un poquito lo de ganar y perder al final si simplificamos a ganar y perder me da un poquito de pena esa situación yo competir competir es lo que quiero y competir es lo que me gusta que hagan mis equipos el equipo está concentrado sabemos lo que tenemos que hacer los dos últimos partidos hemos encontrado nuestras bazas sobre todo en el rebote hemos estado más intenso y mañana es un partido pues bonito es una final o sea mañana ya no si pierde si hay otra acción no mañana quien pierda se va entonces pues a disfrutarlo y muy optimistas la verdad que afrontamos el partido con muchas ganas y con ilusión de que vamos a pasar puede ganar en cualquier lado y por supuesto en Pumarín no es no es ningún campo diferente a ningún otro no tiene nada especial que no tenga ningún otro campo así que ellos son un buen equipo como te decía es un ambiente bastante caliente pero como hay en otros campos de Alep y como muchos de nosotros hemos jugado miles y miles de veces puede ganar cualquiera de los dos ellos no ganan aquí el tercer partido bueno porque al final pues nosotros estamos un pelín más acertados o un pelín más centrados y sabemos un poquito jugar mejor ese final y ayer realmente cuando hoy se ponen por encima en el marcador 74, 75 o algo parecido realmente no ganan porque bueno porque metemos un par de tiros ellos fallan en una bandeja y se da la vuelta de nuevo el partido y ya pues digamos que no tienen fuerzas para volver a remar y para volver a darle la vuelta al partido pero esto podría haber sido perfectamente un 0-3 o un 1-3 y a ver si ahora no estaríamos aquí hablando tú y yo estaríamos hablando de otra cosa a lo mejor entonces bueno es lo bonito de los play-offs que cuando parece que estás eliminado te enganchas a la serie cuando no crees que vas a ganar ganas cuando crees que vas a ganar pierdes y bueno pues eso es lo bonito del deporte aunque esto es deporte esto es baloncesto hay que convivir con la derrota se puede perder perfectamente el partido de mañana después de haber ganado además los dos en casa y de haber dado la cara y que la temporada no sea ni mucho menos una mala temporada habría que analizarlo cuando ocurra lo que sí queremos es ser optimistas desde aquí y lanzarles varios motivos por los que el chocolate estrapa mañana tiene serias opciones de ganar ese partido el primero es que desde que Oviedo está en Leporo siempre Palencia año tras año ha jugado allí en Pumarín y todos los años ha ganado al menos un partido ya sea en Liga Irregular o en Play-Off es una cancha además en la que han ganado varios equipos de la categoría ha ganado Araberri ha ganado Lugo han ganado hasta cuatro equipos allí como mínimo a lo largo del año así que hay serias opciones de ganar no es un feudo en el que no se pueda entrar a ganar un partido veremos qué ocurre mañana les contamos todos estos datos y nos contesta la plantilla son datos que está bien no nos sirven de mucho pero esperemos que sigan cumpliendo y el año que viene lo puedas volver a repetir pero ahora mismo bueno queda bien que haya pasado pero no nos sirve de mucho bueno yo creo que la ilusión hay que tenerla siempre que podemos ganar y los datos estadísticos datos como ese habrán datos en contra o sea todos los datos que podamos dar para influir para dar ofrecer algo de positivismo también habrá para dar los negativismo y ellos allí en Oviedo pues el de prensa de allí o la tele de allí o el periódico de allí estará buscando los mismos datos que tú pero yo creo que eso no es importante o sea ahora mismo da igual que se haya ganado como si hubiéramos ganado allí cien veces seguidas o hubiéramos perdido esto es un partido diferente una historia diferente y repito que lo importante es que compitamos bien que luchemos cada balón que no nos rindamos que confiemos en la victoria confiemos en nosotros mismos y sobre todo que demos el cien por cien si somos capaces de dar el cien por cien luego podemos ganar o perder pero nos iremos a casa orgullosos con el trabajo que hemos hecho no tenemos ninguna duda que se puede ganar y vamos a ganar o sea vamos con toda la intención del mundo sin ningún miedo cuando te digo que no tenemos nada que perder lo digo en el sentido más positivo con con la presión la máxima presión de esta ronda ya ha pasado era el primer partido era el segundo era el tercero que lo hemos salvado el cuarto lo hemos salvado este es el que más se disfruta evidentemente se pueden ganar en todas las canchas el baloncesto todo el mundo puede ganar a todo el mundo y nosotros mañana vamos a ganar en Pumarín no veo por qué no tener el optimismo de ganar y si no sea el caso bueno creo que tenemos que estar orgullosos de de haber luchado con como lo hemos hecho y de haber competido bueno en las condiciones que hay de la temporada con el equipo que hemos conseguido formar creo que hemos hemos competido hasta el momento luchando hasta el final pensar en pasar y en el partido del viernes a día de hoy es una auténtica excentricidad una locura pero eso sí ya saben que siempre nos gusta hablar de la categoría para aquellos a los que les gusta el baloncesto a los que les gusta la léporo no solo el chocolate estrapa palencia y también porque toca mirar de reojo a los otros cuartos de final a los del cruce se enfrentan Coruña y se enfrenta Manresa van 2-2 van a llegar igual de cansados que Palencia u Oviedo al primer partido del viernes porque mañana juegan los dos el quinto partido vemos como lo han vivido los jugadores y el entrenador ayer estuvo cerquita Coruña de sacarlo y bueno Manresa es un equipo fuerte en la liga y con mucha experiencia un buen nivel físico y bueno consiguieron salvar un partido que tenían muy difícil en unas condiciones muy difíciles ya que si perdían se acababa y bueno tienen ahora otra opción de sacarlo en casa y que bueno creo que hay Manresa es fuerte que va a estar difícil para Coruña no podemos estar pensando en eso lo que tiene que estar pensando es el club porque a nivel logístico evidentemente que que jugásemos contra uno u otro es diferente porque contra un rival sería aquí contra otro rival sería a domicilio pero más allá de lo que pueda estar trabajando Raúl y la gente del club a nivel logístico yo creo que nosotros no tenemos nada que pensar de hecho no vi ni el partido de ayer porque no a mí me interesa Oviedo y yo quiero ganar Oviedo e intentar ganar Oviedo y si no ganamos Oviedo pues nada no hay no hay más tutía así que vamos a ir pasito a pasito como decía Rambo día a día y pues ya me ha cansado un poquito lo del Cholo que me haya robado la frase así que ahora voy con mi amigo Rambo día a día ayer por la tarde pude verlos solo he visto el partido ayer y la verdad que Coruña tuvo una opción muy buena para poder ya estar en en semis pero bueno Manresa al final le dio la vuelta y han forzado un quinto son dos equipos que bueno también juegan un baloncesto muy claro todo el mundo sabe sus roles y juegan muy físico los dos equipos así que es una eliminatoria también muy bonita y nada suerte a los dos y nada a ver si el viernes con quien nos cruzamos aquí terminamos una semana más ya saben que mañana el partido más importante de la temporada y probablemente uno de los partidos más importantes de la historia por todo lo que hay en juego porque está en juego ni más ni menos que el ascenso a la liga Endesa el ascenso a la liga ACB si el chocolate es Trapagana mañana pasará a las semifinales en la lucha por ese ascenso desde los playoffs veremos que ocurre ya saben pueden seguir informados de toda la actualidad local y provincial no solo de baloncesto no solo de deporte con nosotros en nuestros servicios informativos a las 2 y a las 9 muchas gracias por elegirnos aquí termina el tiempo que dedicamos al baloncesto y aquí termina también la jornada una semana más y aquí termina la jornada y aquí termina la jornada y aquí termina la jornada